2 cmf bats audífonos con cancelación inalámbrica con cancelación toma dos audífonos con cancelación de ruido a cierto nivel bastante cómodos con muy poca latencia y lo más sorprendido es que valen 600 pesos en aliexpress les dejo el enlace ahí abajo estaba probando los bots en el gimnasio en mi cama para ver la televisión y ha sido audífonos muy cómodos no no es la ultra calidad pero sí muy funcionales y con muy poco la si no es que nada veces no trae esas cosas que da vueltas pero no sirve de nada más que para ponerle pues algo aquí y bueno les hacemos audífonos que por cierto miren con todas esas gomitas extras y son de buena calidad aquí hay buena chamba hay buena chamba hay una chamba desafortunadamente son audífonos bluetooth en el caso de un producto puede ser tan buenos o no y ya no porque son los malditos son bluetooth así que por 700 pesos estamos no lo voy a a discutir no funciona bien se escuchan bien tiene un poco de cancelación de ruido y para resincronizar los tiene su botón aquí aquí son las la batería madurado pues no no se cargaba un usado bastante los usados dos horas seguidas cada vez no se me han descargado y la cajita aún tiene carga tiene su aplicación en la cual puedes elegir su ecualización y la configuración de sonido de cancelación a la cual también las cuantas generas aquí presionando el sensor así que maldita sea como puedo hablar más de los audífonos bluetooth tal vez si me mandan el not in phone pudiera hablar de él junto con los audífonos pero mandaron los puros audífonos bueno entonces 600 pesos para mí es un sí para mí eso sí me recuerda mucho son pits pues tiene más calidad de construcción esto que son pits y la verdad para mí sí yo digo que sí es poderlo aquí ya sé qué más decir gracias por acompañarme suscríbanse compartan son los audífonos bluetooth gracias a cmf por mandármelos lo aprecio mucho que no tengan miedo la review y creo que vale la pena más por el precio estoy repitiendo porque yo aunque sea tres minutos me siento mal de no ser un vídeo más largo con los audífonos bluetooth tal vez debí enseñar la aplicación de aplicación está en este teléfono en este no no es muy compleja no tienes al otro mundo faltan 15 segundos dios santo no es una vez más tan buenos valen 600 pesos les dejo en la serie suscríbanse compartan